Música Detrás de cámara Bien, ¿y tú? Bien también Bienvenidos, estamos por iniciar una nueva... Estamos aquí desde... Hola, hola ¿Qué es eso? ¿Son charlajos? No, son loros ¿Qué es eso? ¿Son charlajos? No, son loros ¿Interrumpimos grabaciones? ¿O hay una alarma ahí afuera? En la entrada del bosque están diciendo que hay algo Un problema, si es una emergencia Estamos grabando con armas falsas Pues no nos vemos bien, como aquí solitos En medio de una emergencia grabando con armas Uno... ¡Arranquen! No sean pendejos ¿Por qué ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito! Porque soy morenito Está bien que todos los del once sean morenitos Pero... En otras noticias, mandaron el cadáver de Pepe por error al distrito once Y se lo comieron ¡A huevo! ¡Los voy a matar a todos! Grabando ¡No puedo creerlo! ¡Se está ahorcando! ¡Se está suicidando! ¡Está loca! ¡Está loca de remate! Casi tanto como las nuevas ofertas de Walmart para este buen fin ¡Arranquen! 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 ¡Sí! ¡Maldito! ¡Ay! ¡Sí te la compraste! Mucho duro el día de hoy vino a inflar el salvavidas Más arriba, más arriba, más arriba, así te embarra ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Un paso por tres! ¡Echáselos en la cara! ¡Echáselos en la cara! Ok, ok, todas las reglas regresan a la normalidad Excepto una Las personas que miden menos de unos 60 mueren Lo siento, no podemos dejar que gane alguien tan chaparrito, ya saben, se vería mal Ya solo quedamos los dos ¡Ay! Es por lo del pan, ¿verdad? ¿Y esas gallitas? ¡Ah! Venían en mi mochila ¡Oh! ¡Genial! Un litro de leche Las galletas ya me estaban raspando Desde hace rato Y no les miento, estaba capita fuera de mi casa y agarré el pan duro y huevos en el mero cico le di wey No mames wey, es pasado de verga Tengo un revólver Otro revólver Y uno, un más Un más No me mates, no me mates, se hace pan, ¿te gusta el pan? Este... ¿Quieres pan? Tengo pan Creo que es la chinga más cabrona que nos hemos llevado ¡Qué? Ay Ay Ya Ay 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 Y